En el siguiente video vamos a hablar un poco del huevo como alimento, ¿no? Voy a hablar un poquito de las generalidades del huevo. En primer lugar vamos a hablar del valor nutritivo que tiene el huevo. El huevo es un alimento que es completo y puede consumirse en todas las edades. Hay algunas vitaminas y minerales que están presentes en el huevo, como son la vitamina A, la vitamina B12, el yodo, la vitamina E, la vitamina D, el fósforo, la niacina, la vitamina B2, hierro. Hay selenio también, biotina, zinc y ácido fólico. Voy a hablar un poco entonces del valor nutritivo de 100 gramos de huevo. Las calorías que aportan 100 gramos de huevo son 148, la proteína es 11,3. Las grasas en gramos 9,8. Los gramos de hidrato de carbono 2,7. El calcio que aporta serían 54 gramos. Los miligramos de hierro 2,5. Todo esto en 100 gramos, ¿no? El retinol 100 miligramos. La tiamina 0,14. La riboflavina 0,37 miligramos. Y la niacina 0,1 miligramos. ¿Cuántos huevos podemos comer a la semana? No se puede decir la cantidad exacta que debe consumirse un solo alimento. En una dieta que es equilibrada y saludable, no constituye ningún problema el consumo de 4 o 5 huevos a la semana. ¿Es digestivo el huevo? El huevo se puede consumir a cualquier hora. La mayor o menor facilidad para digerirlo depende muchas veces de su preparación. El huevo cocido se digiere mejor que el frito y no es recomendable el consumo de huevo crudo. ¿Es mejor el huevo blanco que el marrón? Una pregunta que se hace la gente comúnmente. El color del huevo viene determinado por la raza de la gallina que lo ha puesto y no tiene nada que ver con su calidad, valor nutritivo o sabor. No hay diferencias nutricionales entre uno y otro, ¿no? Es más por preferencia de la gente. ¿Cómo debe conservarse un huevo? Un huevo se conserva fresco y comestible si se mantiene en una heladera tras la compra, evitando que pueda absorber olores o sabores de otros alimentos. ¿Cómo sabemos que un huevo está fresco? Cuando se parte un huevo fresco, se aprecian dos zonas bien definidas en la clara. Una más densa y otra que la rodea más fluida, pero sin llegar a ser líquida. Tanto la yema como la clara quedan bien recogidas sin desparramarse. A medida que el huevo pierde frescura, su clara tiende a quedar líquida y explayarse, perdiendo altura. Incluso puede llegar a separarse de la yema. Siempre entonces hay que comprobar y respetar la fecha de consumo preferente que la marca el productor. ¿Son comestibles los huevos con manchas rojas o nubes en la clara? Las manchas rojas que pueden apreciarse a veces en la yema no tienen importancia y se puede retirar con la puntita de un cuchillo limpio. La clara también puede tener a veces nubes que como las manchas rojas no alteran la calidad del huevo y además son síntomas claros de frescura. ¿Es el huevo responsable de la salmonelosis? Por lo general la salmonelosis se produce debido a una manipulación incorrecta tanto del huevo como de otros alimentos. Para evitarla siga estos consejos. Mantenga limpias las manos y utensilios de cocina. La adecuada cocción de los alimentos destruye las posibles bacterias contaminantes. Por eso entonces es conveniente cocinar bien las tortillas. ¿Son seguros los huevos desde el punto de vista sanitario? El huevo es un alimento sano en su origen. Solo hay que evitar que se contamine por una manipulación o conservación inadecuadas. No se deben de lavar los huevos a menos que vaya a consumirlos inmediatamente. Huevos y colesterol. ¿Para qué sirve el colesterol? El colesterol no es necesario para la vida y el normal funcionamiento de nuestro organismo. No hay que tenerle miedo. Gran parte del colesterol que necesitamos es producido por el hígado. Que regula su fabricación en función de las necesidades. El huevo no es el responsable del nivel de colesterol en la sangre. Este depende, entre otros factores, de la predisposición genética y de la totalidad de grasas saturadas incluidas en la dieta. Si usted tiene problemas de exceso de colesterol, debe consultar entonces con su médico. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.